Yo creo que no vale tanto esto. La verdad es que salimos con la segunda parte y todo, pero preferemos ganar el partido y jugar mal. Ya no hay tiempo para jugar bien y estas cosas. Estoy contento con la entrada, con Cedric. La verdad es que lo hemos hecho más o menos mejor que la primera parte, pero no vale. No vale, nos perdió y no vale. ¿Qué pensabas en el banquillo cuando veías que no había la intensidad que necesitaba el partido, que ganaba las palmas? ¿Qué pensabas en el banquillo? Pues un poco orallado. Encajamos el gol y cuando empatamos, bueno, pensaba que íbamos a remontar el partido y luego de repente nos meten en el 2-1 y no sé, estás ahí con bravia porque no puedes ayudar y tal. Pero confiaba en mis compañeros. Al final no hemos sacado, no hemos podido sacar esto. Fue un gran paso atrás perder ese partido, un gran paso atrás. Un gran paso atrás, no sé, pero fue muy duro, como que nos ha frenado todo esto. De pasar a casi ganar a Valladolid, de perder las palmas. Ayer los resultados nos acompañaron, a ver si quiere el racing también, pero sí fue un golpe jodido. ¿Crees que por la necesidad tal vez que teníais vosotros, se daba entre comillas casi por hecho que ibais a ganar a las palmas? ¿Y crees que puede ocurrir tal vez lo mismo en el ganés? ¿Que la gente de por hecho que como detente ganar, se va a ganar? Pues no sé, la verdad que no sé. Ahora lo de las palmas ha pasado y sabemos que tenemos que ganar todos los partidos. Tenemos 40 puntos, estamos fuera de descenso, los demás tienen calendario jodido también. Tenemos partidos contra la Rivarolid directos y yo creo que tenemos que ganar a estos. Si no ganamos a estos, nos merecemos. La permanencia pasa por ganar un partido, por lo menos de los dos, fuera de casa. El equipo ha ganado dos en 19. ¿Qué tiene que hacer el equipo para cambiar la imagen que da fuera de casa? No te sabe. Ahora nos ha dado una charla del míster que no estamos para calcular, yo qué sé. Estamos, tenemos ya los tres partidos. Tenemos que con esta mentalidad, lo tenemos difícil, pero lo demás también. Lo bueno es que tenemos dos puntos más que el Racing, tres más que el Sabadell. Y bueno, tenemos que hacer todo para sacar esto. En Leganes se tiene que ver quién se juega realmente algo, ¿no? Se tiene que demostrar el campo. Sí, ayer perdiendo, yo creo que en Leganes se ha dejado las opciones del playoff. Y tenemos que ir a morir ahí, jugamos todo, la historia del club, el futuro de algunos, de todo el mundo, jugamos todo. Fernando, este es el...